Bruno Smith y Alison Seruti logran su ansiado oro. Tras ser plata hace cuatro años, la pareja brasileña de vole y playa se proclamó campeona olímpica ante su público, al vencer en la final a los italianos Paolo Nicolai y Daniel Elupo por 21-19 y 21-17. Los holandeses Alexander Brouwer y Robert Meusen fueron bronce.